¿Cuáles son las expectativas para la elección del domingo? Bueno, nosotros creemos que estamos ganando Tigre, estamos ganando en la Nación, estamos ganando en la provincia, el Frente para la Victoria va a revalidar su condición de única fuerza popular, nacional y democrática que puede gobernar la Argentina, que puede gobernar la provincia de Buenos Aires y que va a gobernar por primera vez la Intendencia de Tigre. ¿Cuáles son las cosas que reclaman los vecinos de Tigre y que podría darle en caso de acceder a la Intendencia? Nosotros estamos mirando ya para adelante, para adelante vamos a construir el agua potable que le falta a los 50% de los tigrenses, para adelante vamos a hacer el 85% de aguas de cloacas que faltan, vamos a hacer que las salitas de salud tengan 24 horas de atención con pediatra, médico, gerontólogo, con especialistas, 22 centros de salud muy pequeños para atender a toda la población de Tigre junto con el hospital municipal que vamos a transformar en hospital municipal, clínico general y no en la salita de salud que es hoy porque hay 10.000 metros cuadrados que no están cubiertos de un edificio que el gobierno nacional entregó hace dos años. Este es prácticamente el último tirón antes de llegar al domingo. ¿Cómo espera que sea el domingo en términos de democracia, Polky? No, a ver, todos conocen mis raíces, yo vengo de la Franja Morada, nací en el radicalismo, para mí los conceptos de la república, la democracia, el voto, como todos ustedes saben, yo en la elección pasada podía haber elegido no votar para que no me sacaran la foto en capital, pero prioricé votar porque eso es lo importante. Bueno, ahora ya voto en Tigre, me van a tener que venir a sacar la foto a Tigre. ¿Cuál cree que le ha transmitido su mensaje a todo el pueblo de Tigre o han quedado algunos sectores que no han podido llegar? No, seguramente siempre hay sectores a los que uno no alcanzó a llegar, pero nosotros estamos convencidos de que hemos llegado a la mayor cantidad, por lo menos hicimos el esfuerzo, el mayor esfuerzo para que cada tigrense, para cada una de las tigrenses también nos escuchara, escuchara nuestro mensaje, escuchara qué es lo que nosotros estamos proponiendo para un municipio que lleva rezagado y que no pudo entrar en un proceso de transformación profunda. Seguimos teniendo las villas. Tener a 10 cuadras del centro de Tigre, garrote, en el estado en que está, nos alerta a todos de que es hora de cambiar. En lugar de gobernar para el 10% de los tigrenses que viven en los barrios cerrados, vamos a gobernar para el 90% de los tigrenses que viven afuera de los barrios cerrados. ¿Usted cree que esta lista de unidad se potenció con el pasar de los meses, de los días, hasta llegar hasta hoy? Sí, por supuesto, hoy están acá y ustedes los pueden ver. Están toda la gente de Scioli que estaba con paso. Hoy tenemos a las 7 y media un acto con Luis Oves, tuvimos hoy la caminata con la CGT. Todo unidos y organizado detrás de la candidatura de Scioli, de Aníbal y mi candidatura en Tigre. Nosotros hemos reunificado el peronismo en Tigre, trayendo a los sectores peronistas del masismo, como Arrúa, como la concejala Blanca Ledesma. La verdad, hicimos dos campañas. Una, la campaña de fortalecer el peronismo y el justicialismo en Tigre. Y la segunda, ganar la intendencia, que esa termina el domingo a las 6 de la tarde. Hoy tiene una caravana que es muy abarcativa. ¿Ese es el criterio abarcativo que le quiere dar a su gobierno en Tigre si goza con el electorado? Por supuesto, cuando nosotros decimos que los delegados no van a existir más y que los alcaldes lo van a elegir, las 11 ciudades de Tigre, estoy diciendo, yo como intendente renuncio a mi parte de mi poder y se lo doy a los alcaldes para que Torcuato, por ejemplo, sea una ciudad autónoma con su alcalde. Lo mismo que Pacheco, lo mismo que cada uno, Benavides, lo mismo que cualquier Tigre Centro. Bueno, voy a tener también un alcalde de Nordelta. Vamos a ver cómo convivimos. Gracias. ¿Eso significa también descentralización de fondos en su proyecto? Sí, por supuesto. Descentralización de fondos para que se usen los fondos en cada una de las localidades con el alcalde decidiendo y gobernando con la gente. Para nosotros es un pilar fundamental. El municipio ha sufrido 8 años de represión, de aprete, de falta de república. Hay que traer la república a Tigre también. Hablando de represión, son impactantes las imágenes que se ven y que se conocen recién ahora, del 2013, con respecto al COT y lo que se supo que todavía hay un chiquito con un perdigón en el cuello. ¿Qué hay que hacer con eso? Bueno, ponerle COT o al COT, que significa que el COT se tiene que ocupar del tránsito. Eso es lo que van a hacer. No vamos a disolver el COT, se va a ocupar del tránsito. Y la policía local, que está llegando muy pronto a Tigre, porque fue una iniciativa del gobernador Scioli, que Zamora siempre rechazó, con esa policía local de tigrenses recién formados, dirigidos por un intendente que cree en los valores democráticos como yo, que cree en los derechos, que tiene militancia en los derechos humanos, vamos a tener en una mano la fortaleza de la ley y de la represión a los delincuentes y en el otro lado, la fuerza de la Constitución, cuidando los derechos humanos también de aquellos que delinquen. ¿Cuál sería su mensaje de cierre Spolkis, ya que estamos en el tramo final final? No, mi mensaje es que los tigrenses tenemos que recuperar nuestra identidad tigrense. Por ejemplo, yo con esto digo todo. No quiero más ver ese tigre en los carteles. Quiero el escudo de tigre. El escudo que tiene el yaguareté. El escudo que tiene los frutos. El escudo que tiene esa inmensa fábrica, dando los rulimanes de una fábrica. Ese es el tigre que nosotros queremos. El tigre del trabajo, de la producción, el tigre del desarrollo.